¡Hey! ¿Cómo están, gente? Yo soy de YouTube, aquí Aaron y soy de comentar un nuevo video para el canal. Bueno, gente, como ya está el tutorial del video, hoy vamos a estar hablando sobre tatuajes falsos, gente. Miren, no se ve en esta mano, esta manopla. Bueno, gente, no voy a hablar más o no me voy a estar enredando. Lo sabemos con lo que es, de verdad, no importa que es el tatuaje, tatuaje. Bueno, gente, como podemos estar observando, es esta tinta que me lo pedí por Aliexpress. Y, pues bueno, puedo decirte que, así de primeras, que se ve interesante, miren, acá te dicen que es un simulador, simulator, tatu, crema. Y, bueno, tiene acá esta punta y de por acá es donde sale la punta, pues. Y te lo pasas así por la zona que tú quieras, así, bla, 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 bla. La presentación se mira bonito, hay que darle créditos por eso, se mira bonito y, bueno, contiene, contiene a 10 mililitros, no sé si eso será mucho o poco. Dice que es ajita y de ahí ya te lo pasas por la zona que quieras. Siguiente, yo me he hecho esto. Y como podemos estar observando, se mira súper rarísimo. La verdad, también no se, no me termina de convencer o gustar. O sea, básicamente te lo pasas por acá, o sea, lo aprietas esto de acá y de ahí va saliendo la tinta. Ahí pueden estar escuchando el aire porque, bueno, ya lo estoy usando. Así que, de que hubiese tenido, ya se estaba yendo. Vamos a estar observando la gotita que tiene. De ahí te lo pasas por el diseño que quieres o te dibujas, te lo abtejas por una hora y ahí te lo lavas y ya. Yo, bueno, la verdad, o sea, no entiendo muy bien la aplicación, pues, pues, puesto que, mira, o sea, tienes que presionarlo muy bien como que debe corrido para que eso se vaya. Tienes que dejarlo que se seque, pero como que queda de esta manera media rara, como que ciertas partes más grumosas, así, que como que medio raro, como que ciertas partes más manchadas, grumosas, y no entiendo bien como debería de aplicarse. Pero ahora voy a mostrar otro en el que yo hice porque él estaba hablando con mi hermanito y como puede estar observando acá está su mano y el cual podemos estar observando que es una cobra, evidentemente. Y podemos estar observando que se me da bien, se me da como que medio detallada y no tan detallado, puesto que, no sé, se nos se percibe medio raro. Y como pueden estar observando, se percibe de esa manera media rara. A mí, de verdad, no, no me convence para nada, o sea, no siento que valga la pena. Me costó un dólar y un poco más, pero, no sé, para el resultado que te da, no, no me convence, capaz yo lo estoy aplicando mal, o cualquier cosa, bueno, mi hermanito me lo ha aplicado mal. Y, bueno, pero yo a él le he hecho y parece que está bien. Pero igual no, no me convence, no siento que me es para la pena, igual es un poco de cantidad y para mí eso no se me ha agradado, gente. Yo ya había hecho un video anteriormente en el que también he explicado de ataques, en el que era mucho más fácil. Literalmente solo te desvizas eso delineado que vas a pintar la mujer en los ojos, te lo pones en la piel y ya está, gente, ya está. Pa' que te vas a enfocar en una altra cosa más, que estás eligiendo qué vas a hacer. Con ese encima hay de millones de colores, o sea, que ya tienes acá, te puedes poner toda tu manopla de colores. Y así para que se te ahorre y sea mucho más fácil, para que de esa manera te sea mucho más fácil en cambio, en vez de estas, o sea, qué bueno, para mí es un disgusto de nuevo. Evidentemente, las personas que lo venden no tienen el problema, sino el producto en sí a mí no me convence. Y bueno, yo te voy a decir lo que yo pienso de eso, si tú lo quieres comprar, cómpratelo a mí, ¿qué me importa, güey? En total es tu plata, tú decís en qué te lo gastas o qué no. Lo mismo cuando yo me pienso el cabello, por fin, lo puedo estar gastando en eso, tú lo puedes estar gastando en un jueguito o en comida. Lo que tú prefieras, en total, yo no sé qué se lo va a gastar, para el gusto de cada quien. Y bueno, yo solo te digo lo que pienso, lo que opino, por eso que tengo un canal y ahora este tipo de tonteras. Y bueno, gente, eso sería todo con respecto al video de hoy, un poco corto, pero informativo o algo de curiosidad para que tú sepas. Y si vas a hacer alguna de esas cosas, te recomendaría que no, o si quieres probar, también. Eso es, eso depende de cada uno, si les gusta o no les gusta, o si sabes usarlo bien, o yo no sé usarlo bien. Así que, eso yo lo dejo a tu voluntad. No te olvides darle like, suscribirte, compartir y comentar cualquier cosa. Y que suba video todos los sábados. Y nos estaríamos viendo en el próximo sábado.